Lo normal es que las historias se cuenten de dos maneras O está vivo o está muerto Hip hop Ya sé cómo controlarlo Súbeme un poquito más aquí Ahí está bien Empecemos algo seguro, seguro el conjuro Respiro lo juro, despacio me muero seguro Camino en el suelo, rezando, buscando mi vuelo Puro, duro, churo, bebo, digo juro, muero por lo que muero El rap es mi combate, atrapado en mi mente Me estupe, me exige que luche, derrote, compite Rescate a mi gente, demuestre, recuente, remache, recalque, repite Quite al hip hop, al borde de la muerte Aún así me anima, se asoma, refine en mi rima Duerme en mi cama, me calma, se afana el papa La condena, la pinta, madana, la cose, gabbana Resalta su escena y en mi vena grita No dejes la pluma, sigue aquí en mi, en ti Escucha MC, por ti mentí, sentí fingí Batí sin siquiera huir de mis milis Mis MCs, mis milis, mis rimis, mis bolis Mis armas, mi lucha, esta ciudad sin competir Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap vive en cada esquina Locos la condenan, dioses la reclaman Arma homicida que aliquila, quien la enterma Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap vive en cada esquina Locos la condenan, dioses la reclaman Arma homicida que aliquila, quien la enterma No está muerto, está vivo, lo escribo, lo digo Vive en varios suburbios, mendigos, amargaros grados En polvos, en bonos, en bolos, en pobres, en ricos En choros, en buenos, en malos No puedo dejarlo, no dejo de amarlo Jamás escondes, sorprendes, ofrendes, el duende lo entiende Supone que ayuda, compone, te dice no frene Y tú lo entrajas y buscas que suene Que mole, avisas que vienes tu nene Lo entiendes, buscas que te done Cuanta gira, mira, tira, guardas en tu mira Se apura, conjura, libera tu guerra No observas, espera, no para, respira Lo giras, te mira y aunque ya no tengas fuerzas Te anima y te inspira Jamás consigo dejarlo, no dejo de amarlo Siempre es lo que escribo, decido abandonarlo Luego vuelvo a por lo mismo Me animo, me asumo, consumo, mi abismo Me freno, lo sano, hip hop no está muerto, no Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap, vive en cada esquina Locos la condenan, dioses la reclaman Arma homicida que aliquila, quien la enlema Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap, vive en cada esquina Locos la condenan, dioses la reclaman Arma homicida que aliquila, quien la enferma Hip hop es normal, en si se hablan de rap Creen que la calle está muerta, no, muerto, no Seguimos vivos en rincones, en barrios, en subunos Dios lo sabe, hip hop, insisto, muerto, no No quiere más que medicina, la piña, su vitamina Su estiña, su pena, su riña, extiende su tela, araña Se enferma, se sana, se adorna, resuena, combina, reforma Da vida a tu alma, conquista a tu esquina, te da la correa Payasos la enferman, raperos la sanan, le animan, le rima Y les quitan lo que enferman, se sana, mañana, resuena, se afana Nuevos estilos se apañan, le meten cizaña y otra vez ellos dominan Rap, no paran, no pagan, no calman, no suenan, pero tienen la mejor rima Gada rara, mala cara, disparen rara pizarra Fija las tetas de zara, para parla, dar la pala y luego dicen hip hop ya no mola Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap, vive en cada esquina Locos la condenan, Dioses la reclaman Arma homicida que aliquida, que la enferma Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap, vive en cada esquina Locos la condenan, Dioses la reclaman Arma homicida que aliquida, que la enferma Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap vive en cada esquina Locos la condenan, dioses la reclaman Alma homicida, cani chila, quien la encrema Traigo un nuevo esquema, es la nueva rima Hip hop no está muerto, rap vive en cada esquina Locos la condenan, dioses la reclaman Alma homicida, cani chila, quien la encrema